Tres razones para desconfiar del gobierno. Colombia insiste en desdibujar las fronteras entre el bien y el mal, en trastocar valores y principios y en acomodar la historia a intereses políticos. Así nos va. Columna de Salud Hernández Mora para la revista Semana, sábado 8 de julio 2023. Primero, el ministro Claudico entregó al país a los criminales de un responsable de la cartera de defensa que no celebró un consejo de seguridad antiguo por sentirse inseguro. Se puede esperar cualquier cosa. Este viernes tildó imprudente a la sargenta por su secuestro, ella sola, con sus hijos, en un vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN. Es un acto de imprudencia. Apuntó sin sonrojarse. Todos los miembros de la Fuerza Pública, cuando tienen esas licencias para visitar a sus familias, deben tener mucho cuidado. Y así ha sido instruido de parte del comandante de las Fuerzas Armadas. Lo dice él, que siempre viajan aviones de la Fuerza Pública y lo protegen decenas de militares. Alguien debería explicarle que, si no corriera riesgos, un sinnúmero de uniformados no podrían salir jamás de vacaciones ni cumplir con los traslados. De pronto desconoce que la cobardía no es virtud para pertenecer al ejército y la policía, y que inquieta en este país. Asediado por tantas bandas criminales, tenga un ministro de defensa atenazado por el miedo. Un personaje que no visitó a los familiares de la secuestrada, pero corre al hospital militar a sacarse una foto, sin el menor pudor, con los niños que estaban perdidos en la selva. Pareciera que Iván Velázquez le fastidió que el secuestro de Gil Selayne Karina Ramírez, Juan Camilo de 6 años y Angel Rocio de 8, sucediera preciso un par de días antes de comenzar el tal César Fuego con el ELN, dejando en evidencia su nula voluntad de paz. Yarauca se encuentra bajo absoluto control de las guerrillas, no supone ninguna novedad. Controlan empresas públicas, políticas, ONG, alcaldía y gobernaciones desde hace décadas, y no pueden achacarlo a este gobierno. Así el de Petro sea complaciente con los criminales. Lo que indigna y entristece con el silencio del presidente, que miró para otro lado ante la atrocidad del secuestro de una mamá y sus dos niños, y un ministro que señaló a la víctima de su desgracia. Olvida que su obligación es garantizar la seguridad en todas las carreras. Segundo, lo Iván Márquez prueba por enésima ocasión que Petro decidió arrodillarse ante Maduro. Prefiere quedar bien con el tirano aunque suponga dejar el vehículo a sus fuerzas militares. O tal vez busque hundirlas aún más. Porque lo normal habría sido que la cúpula castrense diese la noticia sobre la muerte o no de ese despreciable matón el primer día. Lo es el ahora es que anunciaron que estaban investigando y no tenían ni idea de lo que pasó. Se me ocurren dos explicaciones para que los militares aceptaran sufrir acromillación. El habitual temor a incomodar al presidente y a su ministro o que les hayan advertido que deben hacerse los locos. Duque se tuvo que tragar el sapo de que un helicóptero de Maduro recogiera al delincuente tras sobrevivir al ataque y lo atendieran en una clínica caraqueña como un gran señor. Sin relaciones diplomáticas con el sátrapa y su legión de cactómanos, era imposible confirmar el alcance de las heridas. Unas periodistas ahora indican que habría quedado en estado vegetal. Si fuese así, ¿cómo el comisionado para la paz dijo que hablo con él hace unos meses? ¿Y por qué ahora rueda, tan amigo de los terroristas y de sus protectores, no cuesta al país la verdad? Lo cierto es que la muerte de Márquez, al que la JEP solo expulsó dos meses después del anuncio de que seguirían sembrando el terror y la desgracia, resultaría conveniente en estos momentos. Con un poco de suerte podría significar el principio del fin de la nueva Marquetalia. No acabaría con la violencia, pero rebajaría el grado de confrontación porque la otra incidencia de las FARC, la de Mordisco, se quedaría con toda la torta. Ya domina mucho más que sus enemigos y ni Walter Mendoza ni el Zarco Adinebel, tendrán el mismo respaldo de Miraflores que disfrutó Iván Márquez. Y puede sonar cínico, pero en la otra Colombia, condenada a vivir bajo el yugo de los criminales, encuentran preferible que solo mande una banda para saber a qué atenerse y no quedar en medio del fuego cruzado. Además de que saldría más barato el cuento de la paz total. Y tercero, repudiarle lo de la asesina del centro andino justificando desde una tribuna reclutamiento de menores de edad. Debería ofender al país que a esa tipeja violeta, nombrada promotora de paz, le permitan hacer apología al terrorismo desde una tribuna política. Muchos alegarán que los excomandantes de la FARC, autores de incontables barbarias, fortifican a diario desde el Senado y el Congreso y ya da igual. Otros pensamos que Colombia insiste en desdibujar las fronteras entre el bien y el mal, en trastocar valores y principios y en acomodar la historia a intereses políticos. Así nos va.